Costa Rica dice que cuando nosotros trabajamos ahí en la en la universidad tenemos que poder usar una gran variedad de sombreros que tenemos que tener la capacidad de cambiar lo que estamos haciendo y en este momento quisiera pasar de haber dirigido o estar dirigiendo este seminario a compartir con ustedes como docente este tema de los desafíos de la ecología integral nos hemos puesto de acuerdo con Jaime yo voy a presentar un poquito el tema de ecología integral desde la conversión ecológica y Jaime nos va a concretizar con algunos de estos desafíos el padre Manuel nos ha señalado muchísimo hoy como la experiencia de fe no es una teoría sino que brota de un encuentro precisamente por eso quisiera empezar hablándoles de la palabra griega metanoía que nosotros traducimos como conversión el evangelio en Mateo empieza así conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos y conversión lo que implica es cambio cambio de mentalidad cambio de mente desde la perspectiva psicológica hay una escuela la escuela de Steve que dice que el cambio no solo es posible sino que es inevitable cuando nosotros venimos a hablar de ecología integral lo que les estamos invitando es hacer un cambio de mente a entender las cosas de manera diferente esta escuela terapéutica lo que dice es que cuando uno diseña intervenciones como Juan Carlos les decía en la presentación parte de mis servicios es como terapeuta de familia lo que uno busca es un cambio en la interacción y en el contexto en el que surgen determinadas situaciones en el sistema ahora imagínense que el sistema no sea una familia sino que sea todo el globo toda la cultura toda la casa común como dice Francisco entonces ahí es donde nosotros tenemos que generar estos cambios cambios que hagan una diferencia por eso quiero empezar con el contexto de conversión personal y de conversión pastoral la conversión pastoral nos lo viene diciendo el documento de Santo Domingo que es un documento del 92 entonces es algo que ya hemos hablado mucho pero es el documento de aparecida en el 2007 el que lo enfatiza en el numeral 12 aparecida citando al Papa Benedicto que ahora veíamos en el video nos recuerda que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética por una gran idea sino por un encuentro con una persona que le da una orientación un nuevo horizonte decisivo a nuestra vida y a partir de eso entonces aparecida nos dice que tenemos que revitalizar nuestro modo de ser católicos un político un sacerdote de cualquier persona tendría que revitalizar la forma de ser católica por eso aparecida nos dice solo un sacerdote enamorado del señor puede renovar una iglesia una parroquia solo un padre de familia enamorado del señor puede renovar a su familia y yo creo desde mi visión como sacerdote que solo un político enamorado del señor podría ayudarnos a renovar esto por eso necesitamos recomenzar dice aparecida y cuando hablamos de conversión ecológica que ahorita voy a profundizar esto es lo que se nos pide recomenzar pero recomenzar desde cristo para que podamos tener todo el sentido de la vida humana y dice aparecida en el número 362 necesitamos una fuerte conmoción hemos visto las conmociones que tenemos estos días por las tormentas y por la tristeza y por la angustia social bueno nuestro inicio parte de un remesón que nos tiene que dar Jesucristo y por eso la iglesia va a renovar sus estructuras esta propuesta de aparecida el papa Francisco la retoma en Evangelii Gaudium que es su documento programático y nos dice que él sueña con una opción misionera que transforme todo en la iglesia y al transformarlo todo lo que nos pide es partamos también de este tema de la conversión ecológica por eso el 24 de mayo del 2015 el papa Francisco nos da un documento que se llama Laudato Si es su carta encíclica su documento dirigido a la comunidad a la iglesia pero a todas las personas también donde nos plantea su preocupación sobre el ambiente y ahí es de donde vamos a tomar un poco el concepto de conversión ecológica para que entendamos qué significa ecología integral la palabra ecología como ustedes bien saben viene del griego de oikos de casa del cuidado de la casa de la atención de la casa bueno pues entonces la ecología integral nos recuerda que esa casa no es solamente el ambiente los aves los árboles sino que tiene que ver con la economía con lo social con la cultura con la vida cotidiana porque el papa va a insistir una y otra y otra vez que todo está conectado y que tendríamos que enfatizar incluso la justicia entre las distintas generaciones hay algunos numerales de laudato si que quisiera retomar ahora para que veamos este concepto de ecología integral se los enuncio de una vez para que después los puedan meditar ustedes con mayor profundidad del numeral 216 al 221 el papa francisco nos dice que esta ecología integral no parte de ideas sino de las motivaciones profundas que surgen de la espiritualidad en griego y en otros y en otras lenguas antiguas sobre todo en lenguajes como el hebreo por ejemplo el espíritu tiene que ver con viento con el impulso vital la ecología integral no es una idea es un impulso vital que me ayuda a entender que todo en la sociedad está conectado y que por eso el cuidado del mundo tiene que suscitar en nosotros una pasión pero no es la pasión simplemente de velar por toda la naturaleza sino de velar particularmente por las personas porque dice el numeral 217 de laudato sí que la crisis ecológica es un llamado a la conversión interior las imágenes que hemos visto estos días de los incendios en distintas partes del mundo de los huracanes en otras de las inundaciones de la situación traumática que se vive en Haití o que se vive en Afganistán todo eso es una invitación a la conversión y la conversión ecológica implica dejar brotar las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones del mundo que nos rodea que es ecología integral que entendamos que todo está conectado y que para un creyente su fe tiene implicaciones a ese nivel también ecológico y a ese nivel donde todo está conectado por eso tenemos que aprender a proponer dice el número 218 de laudato si una sana relación con todo lo creado como una dimensión de esta conversión ecológica no basta con que cada uno sea mejor tenemos que aprender a atender redes para enfatizar esto y esa conversión parte de la gratitud y la gratuidad la gratitud como conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y el otro documento que les quisiera compartir donde el papa nos habla de esta ecología integral se llama querida amazonía que es otra exhortación apostólica post sinodal el papa dice que cuando nosotros aprendemos a cuidar la naturaleza aprendemos a cuidar también a nuestros hermanos y recordando a benedicto 16 la ecología de la naturaleza que es importante viene acompañada de una ecología que podemos llamar humana y de una ecología que podemos llamar social entonces esto lo que busca es ese equilibrio no es suficiente cuidar las especies más grandes tenemos que aprender a cuidar desde lo más pequeño nos va a decir en querida amazonía 49 el papa francisco porque porque en verdad además de los grandes intereses económicos y de los intereses internacionales que se mueven en nuestro mundo podemos ver que ahí está parte de nuestra responsabilidad para solucionar los problemas esto nos va a decir el papa tiene que llevarnos a dejar permitirnos contemplar la realidad porque la distracción constante nos quita la valentía de descubrir que nuestro mundo es limitado en medio de la grandeza de nuestro mundo está también su propia limitación y por eso cuando hablamos de ecología integral no es simplemente ajustarnos a cuestiones técnicas o a decisiones políticas nos dice el papa francisco en el 58 de querida amazonía sino que la gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo un aspecto de pedagogía de camino de transformación porque mientras más vacío está el corazón de la persona más necesita cosas para llenarse por el contrario cuando aprendemos a contemplar nuestra realidad con otra mirada entonces no necesitamos buscar y buscar consumir y consumir y este es uno de los numerales que me encanta de querida amazonía tenemos que aprender el buen vivir y el papa lo pone desde los pueblos originarios del amazonas que implica una armonía personal familiar comunitaria cósmica y que se expresa en su modo comunitario de pensar la existencia la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida austera y sencilla y en el cuidado responsable de la naturaleza que es ecología integral desde la perspectiva de francisco este buen vivir estas buenas relaciones con los demás y con la creación entonces entendemos como cuando el papa francisco nos habla de una educación integral él nos dice que tiene que haber tres lenguajes el papa francisco a los que trabajamos en universidades católicas o en instituciones católicas constantemente nos recuerda que nosotros no nos distinguimos por la calidad solamente o por la proyección social sino por esta formación integral entendida como el lenguaje de la cabeza pensar y hacer lo que se siente el lenguaje del corazón hacer y sentir lo que se piensa y el lenguaje de las manos pensar y sentir lo que se hace y cuando aprendemos a hacer eso aprendemos a formar seres humanos integrales la ecología integral parte de una visión integral del ser humano de un ser humano abierto a sus distintas dimensiones la dimensión biológica la dimensión intelectual cognitiva la dimensión social pero también la dimensión espiritual por eso algunos autores cuando hablan de inteligencias múltiples hoy en día incluyen el concepto de inteligencia espiritual fíjense que esto no es una visión solamente desde la iglesia hay un autor que se llama Juan Luis Linares que dice que cuando nosotros pensamos en una organización como la familia pero repito esto puede ser también toda la cultura hay tres espacios que se comparten el espacio emocional el espacio cognitivo y el espacio pragmático emociones compartidas valores y ritos colectivos la ecología integral entonces es una forma diferente de relacionarme con la creación y con el ser humano a partir del mensaje de Jesucristo en estos tres niveles o en estos tres espacios a nivel emocional a nivel cognitivo y a nivel pragmático no basta con que yo haga algo esto tiene que motivar mi corazón hace 10 años en el 2011 cuando me tocaba servir en el CELAN hicimos el segundo congreso continental de vocaciones y por esas cosas de la vida la sede fue aquí en Costa Rica y en el documento conclusivo se nos decía que nosotros aprendemos a descubrir nuestra fe como un acontecimiento por supuesto intelectual y es un conjunto de verdades que creemos pero esto va más allá de la mentalidad y se convierte en sensibilidad una experiencia global que esas verdades se convierten en cuestiones objetivas y subjetivas que me convencen y eso toca el estilo de vida la realidad que nosotros estamos tocando y viviendo constantemente el Papa Benedicto cuando nos habla de contemplar se acuerdan Francisco nos dijo que hay que aprender a contemplar la realidad dice que la pregunta que nos hacemos es a qué conversión de la mente del corazón y de la vida nos está moviendo el Señor con esto que estoy viendo nosotros en nuestro observatorio de la Universidad Católica de Costa Rica que junto con Juan Carlos y Jaime y profesionales de otros países llevamos enfatizamos esto de distintas maneras y una de las maneras es a través de el índice de ecología integral humanista ¿cómo medimos la ecología integral? ¿cómo medimos la relación que los países tienen con la propuesta que el Papa Francisco nos hace en laudato si? porque si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido entonces ninguna rama de la ciencia sin ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado incluso la sabiduría religiosa con su lenguaje particular nos va a decir laudato si en el número 62 y a partir de eso entonces hemos diseñado este índice no voy a entrar a profundizar porque más bien quiero darle ya la palabra a Jaime pero este índice tiene dos pilares el bien común que como hemos visto es pilar en la doctrina social de la iglesia y el cuidado de la casa común y estos pilares cada uno tiene dos dimensiones el bienestar colectivo y la eficacia en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo y el desempeño ambiental y el balance ambiental hemos hecho dos mediciones de este índice en el 2017 en el 2019 y en este momento estamos trabajando en la tercera medición en la medición de el 2021 a partir de esto que les comento de que es ecología integral quisiera darle la palabra a Jaime a quien agradezco compartir esta experiencia con nosotros para que nos plantee algunos de estos desafíos que la ecología integral ofrece al ser humano de hoy Jaime muchas gracias padre buenas noches un gusto estar aquí hoy con ustedes para presentar estos desafíos pero aterrizarlos muy bien al entorno costarricense sobre todo entendiendo la complejidad en la que se encuentra hoy por hoy el contexto nacional y sobre todo pensando también en esos grandes cambios que sobre todo de liderazgo se vienen al final del año vamos a poner en práctica cómo se utiliza este instrumento para medir el cumplimiento de laudato sí pero también para entender nuestra realidad es no sólo tener información sino pasar de los datos a generar ya un diagnóstico que además está al alcance de cualquiera que pueda tener un interés y por supuesto el acceso a esta información que toda está pública y está disponible como decía el padre tenemos este marco de referencia que es el marco conceptual del índice de ecología integral humanista formado por dos pilares el bien común y el cuidado de la casa común que tienen la misma importancia es este sistema complejo que dice su santo padre en donde tanto lo social y lo humano tiene un impacto en lo natural y viceversa dentro del bien común hablamos de un bienestar colectivo en donde está por ejemplo nutrición hay necesidades humanas básicas como vivienda seguridad fundamentos de bienestar como educación básica acceso a información y comunicaciones medimos un ambiente de oportunidades ahí incluimos derechos libertad acceso a educación superior y medimos también la eficiencia para convertir crecimiento económico en bienestar colectivo recordemos que el fin del crecimiento económico tiene que ser justamente el bien común y finalmente aumentar nuestro bienestar a partir de de una ecología integral humanista en la dimensión verde literalmente el cuidado de la casa común tenemos un desempeño ambiental medido por la vitalidad ambiental que es el impacto del ambiente en la salud humana y calidad del aire la salud del ecosistema que es como están los recursos hídricos el manejo de los bosques de las pesquerías de la biodiversidad y después está el balance ambiental cuál es esa relación entre consumo o uso de los recursos naturales y la capacidad que tiene la naturaleza para regenerarse en un año entonces estamos midiendo en el desempeño ambiental 22 indicadores de fuentes secundarias que nos permiten comparar a 119 países de todo el mundo más del 95% de la población mundial son 45 indicadores en el bien común utilizamos un análisis multivariado para obtener un indicador que va de 0 a 100 es como ir a la escuela 0 sería el peor país en todos los indicadores nadie tiene 0 100 sería el mejor país en todos los indicadores nadie tiene 100 lo que sí tenemos es en esta posición a Costa Rica en la posición 23 de 119 países Finlandia es el primer lugar seguido por Suecia y Suiza Costa Rica tiene una calificación de 69.60 apenas estamos literalmente pasando aprobando lo hacemos bien en la parte del bien común 77.86 puntos pero curioso un país que se vende como un país sostenible como un país verde no lo hacemos también en cuido de la casa común 62.21 eso sí si ustedes ven el PIB per cápita el nivel de renta de ingreso que tenemos Costa Rica se está acodeando con países mucho más ricos que nosotros tenemos a Suiza con prácticamente 60.000 dólares per cápita ajustado por paridad de compra tenemos aquí a Irlanda con 70.000 dólares per cápita nosotros 15.000 dólares per cápita de hecho Costa Rica tiene un desempeño superior a lo que se espera por su nivel de ingreso tenemos con nuestro nivel de ingreso niveles similares de índice de ecología interior humanista a los que tiene Italia a los que tiene Portugal a los que tiene Grecia es decir algo hemos hecho bien sobre todo en la parte bien común recuerden que es ahí donde tenemos la calificación más amplia sin embargo por supuesto dentro del índice y el modelo lo que nos permite es ir viendo en dónde estamos mejor y en dónde hay más rezagos y aquí cuando vemos a nivel de componentes vemos en los puntos morados quién es el mejor del mundo en los rombos amarillos el mejor de la región y por ejemplo en este caso la barra roja es la calificación de Costa Rica en la última medición del índice de ecología interior humanista somos el mejor de la región entonces aquí está el rombo justamente nuestra calificación pero estamos como ya vimos lejos del mejor país que es Finlandia pero si vamos viendo en los diferentes componentes vemos bueno que en nutrición no estamos tan mal en agua y saneamiento no estamos tan mal en vivienda no estamos tan mal en seguridad sí tenemos ya un 66 conocimientos básicos no estamos tan lejos del primer lugar estas informaciones y comunicaciones aquí no estamos tan mal en salud y bienestar 78 puntos bajamos pero ahí seguimos en derechos personales que es por ejemplo la democracia y el contrato social estamos relativamente bien estamos muy mal en acceso a educación superior el capital humano es bastante limitado en el país libertad personal hay una brecha importante aquí medimos corrupción por ejemplo en inclusión no incluimos del todo a las mujeres y aquí también hay una brecha de eso en eficiencia somos bastante eficientes somos de los más eficientes aún así todavía hay unas brechas importantes vemos que en la biocapacidad o nuestra huella ecológica de hecho vamos mal en ese indicador en calidad del aire no estamos tan mal pero en metales pesados empezamos ya a tener calificación reprobada 54 puntos biodiversidad y hábitat tenemos una gran riqueza natural y eso sí la hemos sabido proteger hasta estos días pero por ejemplo en bosques hemos perdido bosques aunque hemos sido el único país de renta media que le ha dado la vuelta a la deforestación seguimos todavía con unos bosques relativamente débiles recursos pesqueros también con cierto rezago clima y energía no estamos tan preparados a pesar de que tenemos una agenda de carbono neutro contaminación del aire no es tan satisfactoria recursos hídricos no los cuidamos como quisiéramos y en los recursos agrícolas estamos perdidos con 6 puntos sobre 100 porque no tenemos una industria agrícola que sea amigable con el cuido de la casa común vamos a entrar a detalle en estos indicadores para entender un poco mejor cuáles son estos retos de Costa Rica primero porque hay muchas Costa Ricas y segundo porque hay que ir pensando en ciertos aspectos que van a ser determinantes para entender hacia dónde vamos qué es el tipo de país que tenemos y hacia dónde está yendo el país y qué tan lejos está del país que quisiéramos tener que esos son dos aspectos cuál es el país que tenemos y cuál es el país que quisiéramos tener simplifiquemos un poco conceptualmente el análisis que vamos a hacer hoy rápidamente con diversos indicadores que nos muestran estos desafíos que tiene Costa Rica cuando hablamos de cuido de la casa común normalmente de lo que se entiende es ser sostenibles qué tan sostenibles somos en el uso de nuestros recursos naturales cuando hablamos del bien común hablamos de esta eficiencia en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo bueno qué tan competitiva es la economía costarricense qué tan sólido es ese contrato social en los derechos en la democracia en las instituciones y qué tanto estamos generando bienestar con los recursos que tenemos y con las estructuras e infraestructuras con las que contamos estos digamos que son cuatro conceptos detrás del índice de ecología integral humanista y detrás del audato sí en donde cuando uno los plantea uno siempre tiene que hacerse esta pregunta ¿qué me están diciendo los datos en torno del rumbo y la estrategia que tiene el país? y eso es lo que hoy queremos plantear al hablar de estos desafíos hay que ver si el rumbo que tiene Costa Rica está alineado a una ecología integral humanista o si la estrategia que tenemos hoy nos permite acercarnos a una ecología integral humanista y por otro lado también si podemos ser un país eficiente que aproveche sus recursos para generar prosperidad eso es lo que necesitamos ver y la mejor manera de verlo es a través de los datos ¿por qué los datos? bueno porque es información científica estadísticamente robusta que me permite entender desde la visión y mirada de la ecología integral humanista diferentes aspectos ahora con los datos se puede trabajar de muchas formas vamos a hacerlo en torno de este ejercicio para ver realmente cómo se encuentra Costa Rica pero comparemos a Costa Rica con el país que quisiera ser de acuerdo a los retos que se ha planteado como país es decir Costa Rica acaba de entrar a la OCDE recordemos que la OCDE es esta organización de economías de países desarrollados Costa Rica junto con Colombia acaba de entrar ya se encuentra Chile se encuentra México en América Latina pero ahí se encuentra Estados Unidos se encuentra Francia se encuentra Israel se encuentra Nueva Zelanda se encuentra Japón las grandes economías están en la OCDE ok entonces comparemos el desempeño utilizando el índice de ecología integral humanista los indicadores que tenemos cómo es el desempeño de Costa Rica comparado con esos países para saber cómo es esa brecha pero también comparemos con países de ingreso similar por ejemplo los 15 países que más ingreso o similar tienen en términos de PIB per cápita y esos son México Bielorrusia Maldivas Guinea Ecuatorial Montenegro Tailandia República Dominicana Botswana Serbia Uruguay Islas Mauricio Bulgaria Surinam Argentina y República Macedonia son digamos nuestro barrio en términos de ingreso y en algunos casos algunos de nuestros indicadores por suerte tenemos la capacidad de medirlos a lo interno del país eso no lo podemos hacer con todos los indicadores porque tenemos una carencia de indicadores dentro del país no hemos invertido lo suficiente en un sistema estadístico que nos permita saber cómo estamos en esos 70 indicadores que vimos rápidamente al principio pero con estos criterios veamos cómo está Costa Rica y veamos cuáles son esos grandes desafíos empecemos primero por lo más sencillo tenemos una economía con problemas para crecer económicamente sobre todo desde el 2015 hasta el hasta el hasta el 2019 Costa Rica que es la línea azul no venía creciendo tan mal por encima de los países de ingreso similar por encima de los países de la OCDE llega la gran crisis de la pandemia y las expectativas es que vayamos a crecer bastante lento entonces la expectativa económica es que no nos vamos a recuperar tan rápido de esta de esta crisis pandémica una de las razones también es que tenemos problemas para desarrollar infraestructura entonces veamos cómo está nuestra infraestructura si nos comparamos con los países de ingreso similar estamos un poquito mejor si nos comparamos con la OCDE en un índice que va de 0 a 100 nos llevan prácticamente 20 puntos de ventaja pero veamos todavía con mayor detalle por ejemplo ahorita estamos teniendo esta conversación gracias a que tenemos conexión a internet muchos de nosotros internet fijo de banda ancha pero ese es un lujo que tienen la mayoría de los cantones del centro y algunos cantones costeros el resto del país de los cantones que están en rojo llega a darse el caso que apenas un 2.41% de la población de los hogares tienen acceso a internet fijo de banda ancha entonces son datos del MISID del 2020 entonces no todos estamos conectados ahí estamos sufriendo para desarrollar infraestructura tenemos rezagos en innovación y creación de nuevos conocimientos si comparamos a Costa Rica en la generación de patentes lo hacemos peor que los países similares en ingreso y lo hacemos terriblemente comparado con la OV si lo vemos en investigación académica otra vez son publicaciones académicas por mil habitantes tenemos .240 para Costa Rica .48 para países de ingreso similar 2.58 países de la OV no estamos generando innovación ni nuevos conocimientos y no tenemos una infraestructura tecnológica que nos funcione eso repercute por supuesto en la capacidad de generar empleos tenemos una Costa Rica que cada vez tiene una tasa de desempleo más alta y si se fijan la tendencia es ascendente el último dato del 2020 era del 12.7 34% de desempleo el más alto histórico del país pero no solo es que no generamos empleos sino que el poco empleo que se genera no necesariamente es el de mejor calidad tenemos y es uno de los indicadores que tenemos que es el porcentaje de empleo vulnerable encontramos que sí 21.06% de los empleados tiene empleo vulnerable o empleo informal es menor a los países de ingreso similar pero es el doble al de los países de la OV y si vemos la tendencia a nivel país cada vez aumenta más el empleo informal entonces estamos muy lejos de la OV y las condiciones se deterioran en términos de empleo muchos de estos problemas para generar empleo pasa por la historia de las dos Costa Ricas estas dos Costa Ricas se ejemplifican en muchos indicadores pero hay uno aquí muy claro empresas grandes más de mil empleados y si uno encuentra empresas grandes de más de mil empleados por cantón otra vez las va a encontrar en algunos cantones los de color azul pero hay otros cantones en rojo principalmente en las costas y en las fronteras donde casi no hay empresas grandes y uno dice bueno ¿para qué quieren empresas grandes? bueno resulta que las empresas grandes son las que generan más ingresos son las que generan más productividad y son las que generan mejores condiciones para el empleo entonces yo necesito empresas grandes para generar más empleo también no todas las actividades económicas generan los mismos efectos e impactos la participación dentro del valor de las exportaciones de Costa Rica comparándolo con sus dos principales exportaciones exportación de dispositivos médicos donde Costa Rica es un campeón y exportación de piñas donde Costa Rica es el número uno a nivel mundial es más o menos ese porcentaje 11.59 contra 6.1 y unos dirán bueno son dos actividades muy importantes ¿sí? pero si los pensamos en términos de su impacto en la ecología integral humanista son diferentes ¿por qué? porque no todas las actividades económicas generan los mismos efectos e impactos la piña por ejemplo solo impactan 16 cantones mientras que dispositivos médicos impacten 41 cantones en generación de ingreso y en generación de empleo de hecho los encadenamientos y oportunidades laborales inciden en estas dinámicas sociales en San Carlos que es el cantón principal exportador de piña apenas recibe movimiento de personas de 7 cantones mientras que La Juela el principal exportador de dispositivos médicos conecta a casi 14 cantones eso por supuesto impacta en la calidad de vida de las personas la calidad de vida de las personas y su ingreso tiene una relación con la pobreza la pobreza es esa condición que relaciona el desempeño económico con el bienestar si vemos el porcentaje de la población en condición de pobreza monetaria encontramos que Costa Rica no lo ha hecho tan mal comparado con sus países de ingreso similar pero tenemos el doble de pobreza que los países de la OCDE ya sea con una línea de 3 dólares al día o de 1 o 10 dólares por día seguimos bastante arrezagados en torno al tipo de país que quisiéramos ser y por otro lado el país ha desacelerado su capacidad para incidir en la disminución de la pobreza en 1991 teníamos niveles de 11.80 y 10.70% de población con pobreza monetaria los hemos bajado a 1.51.40 pero vean que en los últimos 10 años prácticamente no hemos avanzado si utilizamos la medición de pobreza nacional esta es la del Banco Mundial si utilizamos la del INEC encontramos que con pobreza monetaria por zona urbana o rural prácticamente no hemos avanzado seguimos con líneas horizontales desde 31.2 a 26.8 y de 21.6 a 21.4 a nivel nacional es cercano a ese 21.6 no hemos podido disminuir la pobreza en los últimos 10 años y cuando uno ve cómo se reparte esa pobreza con el índice bienestar material cantonal pues uno se encuentra que otra vez las costas y las fronteras mantienen rezagos muy serios es ahí donde se concentra la mayoría de la pobreza monetaria más allá del ingreso hay brechas en el bienestar que afectan el desarrollo humano del país otro indicador que incluimos dentro del índice de ecología integral humanista es por supuesto la esperanza de vida al nacer ahí Costa Rica lo ha hecho muy bien prácticamente tiene un desempeño similar a lo de los países de la OCDE superior a lo de los países de ingreso similar pero no todos tenemos la misma esperanza de vida al nacer depende de dónde nacimos en nuestro cantón podemos tener diferencias prácticamente hasta de 14 años de un cantón a otro entonces no hemos logrado hacer que todos los costarricenses tengamos las mismas expectativas de vida ese es un reto y es un dato 2018 es decir antes de la pandemia la pandemia va a afectar también esa distribución de esperanza de vida por supuesto estas brechas se profundizan por las ineficiencias en la producción de servicios esenciales Costa Rica es el país de la OCDE que más gasta en educación y salud 12.75% del PIB el promedio es 11.65 gastamos mucho más que los países de ingreso similar pero si vemos por ejemplo la mortalidad infantil Costa Rica tiene el doble que lo de los países de la OCDE mejor que los ingresos similares pero son México son Argentina es Macedonia no nos queremos comparar con ellos queremos compararnos con la OCDE y ahí tenemos un problema y si vemos además por ejemplo educación secundaria porcentaje de población de 25 años o más vemos que solamente la cobertura es de 52.9% apenas la mitad de los jóvenes en esa edad están estudiando la secundaria estamos rezagados a los países de renta similar y muy rezagados comparados con los países de la OCDE entonces gastamos más nuestros resultados son malos y estas desigualdades se profundizan dentro del país la mortalidad infantil otra vez está bastante rezagada y hay diferencias hasta de 22 puntos en tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en matriculación secundaria hay lugares en donde tenemos menos del 50% de matriculación secundaria y en contraste otros otros con 83.76% pero vean como siempre se repite este patrón suele ser el centro el que tiene los mejores indicadores algunos cantones de la península de Guanacaste pero el resto de los cantones de la frontera y de las costas particularmente el Atlántico y la frontera sur las tenemos olvidadas estas brechas van más allá de lo geográfico el país tiene también marcados contrastes generacionales somos un país que tiende a envejecer es decir cada vez menos jóvenes cada vez más gente en edad del retiro y uno diría bueno no hay tanto problema ¿por qué? porque viene una nueva generación que va a ayudar a que los que ya se retiraron sigan dándole estabilidad y viabilidad al país bueno resulta que si analizamos el índice de dependencia en ancianos y el índice de dependencia en niños justamente en las fronteras norte en la costa atlántica y en la frontera sur es donde hay más niños mientras que en Guanacaste y en el centro es donde hay más ancianos es decir en la Costa Rica más joven es donde tenemos las peores condiciones para que esos jóvenes alcancen y aumenten su bienestar y por supuesto tengan un desarrollo alineado con la ecología integral humanista no estamos generando las condiciones para que ellos puedan mantener a estos a esta población de la tercera edad estas presiones del cambio generacional se potencian por los costos de los malos estilos de vida no solamente vamos a ser más viejos sino por la prevalencia de obesidad en adultos donde Costa Rica tiene más gordos y más obesos que la OCDE y que los países de ingreso similar y eso nos causa que tengamos mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la zona de Costa Rica que también es más vieja pues nos va a aumentar los costos de la seguridad social y quienes tendrían que estar pagando por esos costos con sus impuestos y su trabajo son los que menos tienen capacidad de tener un trabajo formal entonces ahí estamos entrando en una paradoja otra de las paradojas no incluimos a la mujer en la participación económica del país seguimos estancados con apenas un 47.8% de participación económica y esto antes de la crisis la crisis del 2020 del COVID tuvo una afectación más fuerte dentro del empleo de la mujer y la participación ha bajado a niveles de 44% del dato más reciente somos uno de los tres países México y Perú donde más ha caído la participación económica de la mujer producto del COVID-19 si vamos a la parte de la Costa Rica verde que ya vimos que no estamos tan bien de acuerdo a los datos agregados del índice de ecología integral humanista vemos que somos un país que protege sus recursos en biodiversidad en bosques estábamos bien pero que tenemos debilidades en el uso eficiente de los mismos en crecimiento de emisiones de dióxido de carbono este es un índice que también utilizamos en el índice de ecología integral humanista que va de 0 a 100 100 quiere decir que estoy disminuyendo mis emisiones los países de la OCDE aunque emiten más que nosotros están disminuyendo sus emisiones lo mismo los países de ingreso similar Costa Rica no ha bajado la emisión de sus gases de efecto invernadero sigue creciendo todavía no hemos hecho ese gran plan de descarbonización no lo hemos implementado lo hemos anunciado lo hemos cacareado pero todavía no tiene ningún impacto y parte del problema es que nuestras dinámicas urbanas no están diseñadas acorde a la sostenibilidad o al cuido de la casa común ¿por qué? porque la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono de gases de efecto invernadero vienen por el transporte y el transporte y si aquí vemos la movilidad del cantón de San José vemos que esto a las 8 de la mañana de un lunes sale gente a trabajar a Sarchí a Heredia a Moravia a Paraíso a Dota a Parrita y la mayoría de esos transportes es con transporte privado o transporte que contamina bastante tenemos un diseño urbano que no cuida la eficiencia en términos del uso y emisión del gas de efecto invernadero y si hablamos de la parte productiva en la parte agrícola el manejo sostenible del nitrógeno somos el peor país de la obra es decir nuestras prácticas agrícolas no son sostenibles no están alineadas con el cuido de la casa común tenemos además también un capital natural que sí estamos bendecidos con una Costa Rica verde porque así nos la dio Dios pero no necesariamente porque nuestras actividades sean las más sostenibles si vemos el tratamiento de aguas residuales otra vez somos el peor país de la OCDE y estamos rezagados respecto a países de ingreso similar en el tratamiento de aguas residuales nuestra basura la tiramos a los ríos todo lo que se les ocurra se puede encontrar en el Tárcoles y de ahí al mar no estamos tratando el agua que utilizamos y eso tiene impactos muy fuertes en el ecosistema e incluso impacta en la capacidad productiva de peces de la que depende un importante número de familias que viven de la pesca entonces hay otra vez esta relación entre lo ambiental y lo humano y hay además grandes diferencias al interno del territorio otra vez hay muchas Costa Ricas dentro de esta Costa Rica y si vemos por ejemplo el estrés hídrico por cantón encontramos que hay cantones que no tienen problema de agua pero hay otros cantones Guanacaste el centro del país donde ya estamos explotando más agua de la que podemos regenerar por supuesto también hay brechas en las prácticas de los hogares y gobiernos cantonales no todos los hogares separan sus residuos de hecho encontramos que un gran porcentaje prácticamente el 70% de los hogares no está reciclando separados sus residuos y vemos aquí que son solo algunos cantones en donde esa práctica es habitual entonces no todos no todos lo estamos haciendo adicionalmente también como ya vimos con esas inundaciones que hubo en Turrialba que hubo en Limón tenemos un problema para adaptarnos ante el cambio climático Costa Rica no va a cambiar ya esa tendencia de cambio climático que anunció el panel internacional de Naciones Unidas sin embargo lo que sí tiene que hacer Costa Rica es adaptarse para mitigar los impactos que tenga y en ese sentido vemos otra vez que si analizamos el porcentaje de hogares afectados por fenómenos naturales una alta concentración en las costas nuevamente y en algunos cantones también del centro que hemos tenido un muy mal planeamiento urbano entonces no estamos preparados ante el cambio climático en términos de un contrato social sólido ha aumentado la desconfianza del ciudadano en las instituciones que ejercen el poder vemos que en los últimos cinco años desconfiamos más del Congreso desconfiamos más del gobierno y digamos que confiamos lo mismo en el poder judicial por supuesto el aumento de la desconfianza no es gratis se da sobre todo en un momento en que lograr acuerdos es difícil tenemos un multipartidismo bastante fragmentado en donde es difícil tener alianzas y generar consenso no tenemos una visión país las ineficiencias además de las instituciones para resolver problemas han generado un descontento la democracia mucha gente ya está dudando de que sea preferible a cualquier otra forma de gobierno eso solo lo está dando un 63% de la población con un 80% que teníamos en el 96 y por otro lado cada vez aumenta más esa gente a la que le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático de 8% a 18% y eso hay que tener cuidado piensen en lo que está pasando en Nicaragua lo que está pasando en El Salvador tenemos vecinos en donde las prácticas democráticas no se están no se están siguiendo y al contrario es un peligro ese desencanto por la democracia se potencia con un modelo que no incluye a todos otra vez si medimos igualdad en el acceso al poder por estrato socioeconómico Costa Rica es el peor posicionado de los países de la OCDE estamos peor que los países de renta similar ese es otro indicador que tenemos en el índice de ecología integral humanista y esto para que vean la riqueza de indicadores con los que contamos hemos y eso no es noticia yo creo que todo el mundo lo ha notado ha aumentado el malestar por dicha eso se puede medir y se ha materializado en protestas y bloqueos en las calles desde el 2003 hasta la fecha vemos que de las declaraciones públicas hemos pasado a un aumento importante de bloqueos las marchas también han aumentado pero lo más interesante es que cada vez más participan organizaciones ciudadanas y empresarios en estas en estas acciones colectivas cada vez hay más organizaciones de ciudadanos más empresarios más estudiantes cada vez menos trabajadores que hayan sido los tradicionales grupos de protesta este creciente fenómeno también del narcotráfico pone en riesgo el contrato social somos ha aumentado los decomisos promedio de cocaína década con década es un fenómeno también creciente que afecta la paz y seguridad de las personas si vemos otra vez los decomisos de cocaína yo sé que suena rayado pero otra vez es en las costas y es en las fronteras ahí es donde más decomisos hay y si bajo ciertas condiciones esos decomisos también se transforman en condiciones socioeconómicas que afectan la seguridad otra vez los cantones con las mayores tasas de homicidio se encuentran en las costas y en las fronteras y además es una tendencia creciente que pone en riesgo la paz social del país teníamos en el 90 una tasa de homicidio de 4.46 hoy tenemos una de 11.26 y somos el país de la OCDE con una de las mayores tasas de homicidios solo nos gana México y Colombia en tasa de homicidios dentro de la OCDE así que cuando uno analiza esos indicadores a partir de esta visión integral que tenemos con el índice de ecología integral humanista uno puede rápidamente encontrar los desafíos que tiene el país lograr un mayor crecimiento económico generar empleos de calidad hacer un crecimiento inclusivo a todas las regiones del país disminuir la pobreza darle oportunidades también en todos los cantones adaptar el gasto social a los cambios demográficos pensar en esa Costa Rica que envejece más y en cómo ayudar a la joven que tiene bajos recursos incluir a las mujeres en el desarrollo del país generar un entorno de confianza disminuir el enfrentamiento entre sectores de la sociedad porque si no nos ponemos de acuerdo regresar a un entorno de seguridad menos homicidios menos narcotráfico gestionar mejor nuestro capital natural en torno al cuido de la casa común implementar el plan de descarbonizar la economía ya pero pensando en sus afectaciones sociales visto como un sistema y otra vez como un medio para alcanzar un fin y ese fin tiene que ser la ecología integral humanista y adaptarnos al cambio climático porque viene fuerte y viene no solamente como un problema planetario sino es un problema humano y así es como tenemos que entenderlo ahora cómo van las tendencias y hacia dónde vamos ya vimos cómo estamos pero hacia dónde vamos las tendencias si vemos el crecimiento económico todas son decrecientes es decir desde 1990 hasta la fecha e incluso si hacemos promedios móviles para quitar el efecto de la crisis del 2020 venimos decreciendo es decir generando menos ingreso en desigualdad la brecha si utilizamos el índice de desarrollo humano cantonal vemos que en 10 años prácticamente no hemos cambiado las brechas de desigualdad en el país es decir no ha pasado nada en términos de mejora de la calidad de vida de las personas de forma relativa dentro del país el que está en Talamanca sigue viviendo igual respecto al que vive en Escazú desde el 2010 hasta el 2018 y por supuesto lo que pasa en Costa Rica no está aislado de lo que pasa en el mundo hay shock externos e internos hay que verlos otra vez desde el ojo de la ecología integral humanista como un sistema integrado entre lo ambiental y lo social y estos factores de riesgo ¿cuáles son? cambio inesperado en la pandemia todavía no la controlamos viene una cuarta ola todavía no nos vacunamos todos hay algunos que no se quieren vacunar y esto no ha terminado descontento social la inestabilidad política cada vez hay más voces que están pidiendo salir a las calles y protestar sobre oferta y volatilidad en el mercado petrolero con lo que acaba de pasar en Afganistán eso nos va a afectar el precio de la gasolina y si afecta el precio de la gasolina afecta el precio de todos los productos tensiones geopolíticas y seguridad en la región Nicaragua es una bomba del tiempo es una bomba de tiempo y no sabemos qué va a pasar hay una angustia al sector privado por los daños que ha causado la pandemia hay fracaso en consensos en torno a las reformas la política no está generando las soluciones que quisiéramos o que necesitamos y por supuesto los choques de oferta interna por el clima que eso cada vez va a aumentar mayor su intensidad si utilizamos esos indicadores y vemos el desempeño de Costa Rica regresando otra vez al marco conceptual del índice pues vemos que en bien común pues no estamos tan mal en bienestar colectivo no estamos tan mal con este verde claro eso es como un semáforo en satisfacción de necesidades humanas básicas tenemos un desempeño entre los primeros 30 del mundo fundamentos del bienestar nos encontramos por abajo de esos 30 en ambiente de oportunidades por abajo de los 60 en eficiencia para convertir crecimiento económico estamos entre los primeros 30 pero en cuido de la casa común ahí si bajamos baja nuestra calificación por abajo de los 60 vitalidad ambiental también está estamos reprobados salud del ecosistema estamos cercanos a los 60 balance ambiental está en rojo y eso hace que el índice de ecología integral humanista visto como un todo los ponga con un foco amarillo un foco de alerta es decir tenemos algunas cosas bien hemos hecho algunas cosas importantes que funcionan pero el resto de lo que compone la ecología integral humanista ahí estamos fallando y si eso lo traducimos en el tipo de país que queremos y hacia donde vamos pues parece que ahorita estamos en la Costa Rica de unos pocos esos pocos que tienen acceso a internet esos pocos que tienen un empleo formal esos pocos que van a educación universitaria esos pocos que saben hablar inglés esos pocos que tienen un nivel de bienestar que les permite escoger su futuro estamos en esa Costa Rica quisiéramos una Costa Rica que sea lo más cercana al índice de ecología integral humanista al cumplimiento de la UDATO sí una Costa Rica que no tenga 66 puntos sino que tenga 80 puntos que tenga 90 puntos que tenga 100 puntos esa es la Costa Rica en la que quiero vivir el problema es que los datos como ya lo vimos me acerca más a una Costa Rica del sueño perdido ¿qué es una Costa Rica del sueño perdido? una Costa Rica que ya no tiene crecimiento económico que está decreciendo y una Costa Rica que no le da oportunidades a todos entonces cuidado hacia allá nos estamos moviendo nos estamos alejando de una Costa Rica que todavía crece pero que es desigual nos alejamos todavía más de una Costa Rica que crece y que le da oportunidades a todos de forma sostenible y nos estamos acercando a esta Costa Rica del sueño perdido y finalmente otra vez aquí lo que tenemos que recordar es lo que dice la UDATO sí su santidad del Papa Francisco el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su muta conexión en un sistema ordenado en Costa Rica somos muy verdes o nos decimos que somos muy verdes pero no estamos haciendo justamente ese cuido de la casa común en términos de la ecología integral humanista y otra vez y creo que esto ya lo había mencionado el padre Alexis pero es importante mencionarlo porque aquí vimos muchos indicadores y muchos temas diferentes y es porque el Papa hace este llamado cualquier solución técnica que pretendan abordar las ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo si se olviden las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia el sacrificio y la bondad de nada sirve desarrollar un milagro tecnológico como por ejemplo la vacuna si no se la podemos poner a todo mundo en todo el mundo para cubrirnos y protegernos o si no la queremos usar porque pensamos que nos va a dar problemas mayores que el COVID no debemos de perder el rumbo de hacia dónde queremos ir como país como familia como individuo movernos hacia dónde hacia una ecología integral humanista y un cumplimiento del índice del de la encíclica Lauda Tosti con eso termino gracias Gracias